Mi llamante, castañuela Mi llamante, castañuela La mujer va, en candela Y la sombra atrás, dándole la apuela Y la sombra atrás, dándole la apuela ¿Qué le dije, mamá, a Caimela? Yo le dije, mamá, a Caimela En la mujer va, en candela Y la sombra atrás, dándole la apuela Y la sombra atrás, dándole la apuela No, 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 no Las mujeres van en candela Las mujeres van en candela Y no se metrá, la solera pueda Y no se metrá, la solera pueda Y no se metrá, la solera pueda La solera pueda La solera pueda